bienvenidas bienvenidos estamos de nuevo con maria que nos va a ayudar a mostrar esta décimo tercera secuencia en la improvisación que lucia maser y mariano frumbole hicieron del tema bahia vamos a retomar desde donde dejamos habíamos dejado con una sacada del hombre en el sistema cruzado a la apertura de la moja esto era el 8 entonces 8 en el 1 vamos a simplemente pisar juntar los pies y marcar una posición atrás a la mujer 1 y en el 2 vamos a ir acá atrás 2 y 3 y vamos a pisar en el i vamos a llegar acá va a ser el 4 cuando llegamos al eje y en el 5 vamos a hacer un paso grande 5 donde 5 y en el 6 vamos a la mujer va a ir adelante nosotros vamos a hacer una sacada por delante del sistema paralelo a su posición adelante vamos hasta ahí vamos a hacer uno así entonces 8 1 2 y 3 y 4 5 y 6 y ahora 7 y en el 8 vamos nosotros a pisar sin marcarle nada a pisar sin marcarle nada a 8 y vamos a pisar cerca de su pie y ahora vamos a entrar ahí en el 1 a una sacada rara a su posición adelante entonces bueno bueno no explique mucho la parte después de empezar 8 1 acá es un paso tomando pisando sobre la línea de ella entonces era 8 1 2 y es un paso atrás y de marco una posición adelante 1 y 3 es una apertura de la mujer y una posición atrás y es mi apertura y su posición atrás y en el 4 llegamos al eje en el 5 dijimos paso grande 5 y mientras ella pisa nosotros le pegamos al suelo y cuando ella se la apertura y en el 6 entramos ahí 7 nada 8 y 1 vamos a entrar ahí bueno esa fue la secuencia de hoy vamos a tratar de hacerla contando sin cantar 1 2 3 4 5 6 7 8 y 1 2 3 4 5 6 y 7 8 1 2 3 y 4 5 y 6 7 8 y 1 y 2 y 7 8 y 1 y 2 y 1 y 2 y Y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aclaro que porque tengo un espacio muy reducido, estoy girando la coreografía, o sea que los pasos pueden parecer alguna vez un poquito distintos, porque los estoy girando para que me entre la coreografía en este lugar. En algunos videos por ahí vamos a tener que abrir, filmar desde más lejos para que entre todo, porque me parece que así no vamos a llegar al final. Bueno, si les gustó, les pueden dar un me gusta, se pueden suscribir al canal, en el canal tenemos muchas cosas, tenemos clases para principiantes, tenemos técnicas de mujer adornos, no técnicas adornos, son solamente adornos que están ahí de ensayos nuestros, con Evianesti, mi compañera, tenemos videos de técnica, o sea, no pasos ni secuencias, sino ideas. Tenemos, bueno, ahora tenemos esto nuevo que va a tener, este es el primer video de esta serie de videos analizando, las improvisaciones de bailarines profesionales, va a haber muchos más, vamos a seguir subiendo, y va a haber muy pronto también psicología del tango, o sea, cómo nos conviene, qué cosas nos conviene hacer para poder avanzar más rápido en esto de aprender y mejorar en el tango. Bueno, eso es todo, gracias por mirar, chao.